Hay un secreto que todo negociador necesita al momento de negociar. Este secreto es un secreto del FBI. Es una palabra que el FBI utiliza muchísimo. Y quiero que trabajemos juntos, que lo utilicemos. En mi libro también le explico mucho a esta palabra. Pero es una técnica, es una técnica de negociación que la puedes utilizar ya mismo. Y ahora, y la vamos a ver. Pero antes de llegar a esa palabra, déjame que te muestre tres cosas y te van a hacer entender por qué esta palabra. Muchos la usan, muchos la repiten y muchos no saben que la están usando mal. No saben cómo usarla. Por eso quiero que analicemos estos tres puntos primero, antes de que te diga esa palabra. Y te des cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es. Eso es lo que te va a ayudar a entenderla mejor. Primero, tu boca. Todos tenemos una boca y dos oídos. O sea, que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos, ¿o no? Tenemos una boca y dos oídos. O sea, que el doble sería. Pero, por favor, cerrar la boca. Cerrar la boca lo más posible. Mientras más cierres la boca, mejores alternativas tenés. Y en dónde yo te voy a decir abrir la boca. Abrir la boca en preguntas y abrir la boca en conectar con la otra persona. En eso sí, abrir la boca para observar. Mirá, observá. Tenemos dos ojos, dos oídos. Tenemos que hacerlo el doble. ¿Qué quiero que observes? En toda negociación, observa el tono de voz. El tono de voz te dice muchísimo. Te das cuenta. Te das cuenta. Odio, frustración. ¿Y cómo haces? Lo comparás con el tono de voz normal. Entonces, cuando haces esa conexión, cuando estás escuchando, en vez de solo escuchar lo que está diciendo, escucha ese tono de voz. Y eso es la base. ¿La base para qué? Para entender si el tono de voz se eleva, se enoja, esto, bla, bla, bla. Vos te das cuenta. Y acá hay más videos. Por favor, suscríbete y busca otros videos acá en este canal. Este canal es única y exclusivamente de negociación. Y no te vendemos nada. Así que tranquilo. El segundo tema que tenés que observar con la boca cerrada es la postura corporal. ¿Qué postura? ¿Cómo la está usando? ¿Qué es lo que tiene? ¿Está enojado? Y muchos dicen, no, porque si está así, si tiene los brazos cruzados, está negativo. No, 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 no. Tenés que analizar cuál es la base. Si cruza mucho los brazos, a lo mejor es un tic que tiene. Entonces, analizá cómo usa eso. Analizá. En mi libro, Nunca temas negociar, te explico muchísimo sobre esto. Y te doy un proceso. Que lo más importante de una negociación es tener un proceso. Entonces, el primero es la boca. Acuérdate. La boca hay que quedarse caldo. ¿Por qué? El punto dos. El que más habla, más arriesga. O más pierde. Y no nos olvidemos de esto. El que más habla, más arriesga. Yo te invito a que en la próxima negociación tuya, no arriesgues. Y poneme tus comentarios si has arriesgado. Poneme acá, escríbeme acá. Escríbeme y yo te voy a contestar. Pero no arriesgues cosas. No arriesgues cosas innecesarias. El que más arriesga, vos decís, pero ¿por qué, Pablo? Pero si yo estoy hablando. No es tan así de que yo no estoy arriesgando. Yo quiero interactuar con ellos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Mientras más hablamos, la posibilidad de cometer errores se duplica. Se incrementa esa posibilidad de cometer errores. Entonces, quiero eliminarla. Quiero que tratemos de eliminar eso. Segundo, cuando más hablamos, tenemos la posibilidad de que molestemos al otro. Y muchas veces pasa eso, que nosotros nos damos cuenta. Fue algo que dijimos, fue algo que no dijimos, o no, que molesta al otro. Pero, cuidado con eso. Cuidado. Evitemos la... ¿Cómo? No arriesgamos, ¿no? ¿No? Y tenemos que dar información. Cuando estamos hablando, tenemos que dar información. Que la mayoría de las veces, esa información, lo mismo que me dijiste ahora, hubiese sido fantástico. Que me lo digas después, pidiéndome algo a cambio. Cuando vos me lo dijiste ahora, yo lo tomo como de hecho. Lo tomo como que es así. Entonces, cuidado. Entonces, fíjate. Tenemos que ser inteligentes en cómo utilizamos la información. En cómo la información la tenemos que ir dando. Porque la negociación es un cambio de dos vías. Tenemos que ver, dar para recibir. Pero busquemos tener para después. No dar, 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 dar. Y que después nos damos cuenta. Y la gente no se da cuenta cuando habla. No te arriesgues. Busca, ¿cuál es lo mejor que te dije? Es, cuando abras la boca, hace preguntas. Conecta, preguntas, estudia. Hace preguntas. Y te voy a enseñar algo que es fantástico. Una de las cosas más importantes de esto. No solo la palabra, sino una técnica que la usa el FBI todo el tiempo. Pero me estás siguiendo. Te das cuenta cuál es la palabra. ¿Quién adivina? Adivina. ¿Cuál es la palabra? Poneme acá a ver si en qué te creo. Bueno. La palabra es empatía. Y vos me dirás, oh, pero empatía es una palabra muy conocida. Y es claro que es muy conocida. En mi libro, nunca temas negociar. Empática, historia persuasiva. Es el proceso de negociación. Harvard, Harvard hace, de 1980, dice, no cierto, ponete los zapatos de la contraparte. Escucha, escucha con empatía. Lo recibe Wharton acá en Pensilvania. Yo estoy aquí en Estados Unidos. Yo estoy en Pensilvania. Y lo recibe Wharton acá tras tres horas. ¿Qué es lo que dice? El otro es la persona más importante en la mesa. Yo tengo que investigar. Pero, ¿por qué estudiamos todo esto? ¿Qué nos interesa? ¿Realmente nos interesa ser analíticos de la empatía? No. Estratégicamente, escucha esto. Esto es lo que yo quiero que tomes nota y veas. Y poneme acá abajo, ¿qué otras cosas como esta te gustan? Yo quiero que vos te des cuenta. Utilizando bien la empatía, vos vas a destruir a la contraparte en lo que vos quieras. Porque muchas veces necesitamos generar esa diferenciación. Necesitamos trabajar ahí. ¿Cómo, Pablo? Bueno, mira, yo te voy a mostrar. En toda negociación va a haber emociones. Las hay. Entonces, la FBI se dio cuenta y viene estudiándolo. Harvard ya se dio cuenta antes. Wharton, Yale, todas estas universidades. Todo hace, va a ser años que sabemos de eso. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Las emociones pueden ser positivas o negativas. ¿O no? Sí. Tenemos emociones positivas. ¿Qué es lo que es una emoción positiva? Yo utilizo la empatía para leerte, para hacer, para hacer una mejor conexión. Para que vos bajes las defensas. Para que vos que te abras. Para generar un reporte mejor, ¿entendés? Pero, ¿y qué pasa cuando las emociones son negativas? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos de negociar? Y no. Muchas veces tenemos esa hora, esa hora, esa hora y media y tenemos que utilizarla. Entonces, ahí estamos en problema. Yo te voy a dar una estrategia, que es lo que usa el FBI. Pero ahora te das cuenta por qué llegamos a la empatía. ¿Por qué usamos la empatía? No es porque es una palabra de moda, sino que es una palabra que te ayuda muchísimo. ¿Y cómo te va a ayudar? Cuando el otro esté enojado, ¿qué vas a hacer? Yo te voy a invitar a que cuando el otro esté enojado, vos vas a repetir la última palabra. ¿Está enojado con la señora porque yo no haría esto? No, no, obviamente, vos, porque eres mucho tu señora, vos nunca harías nada para herirla. No, porque claro, porque sí, no, no, obviamente, te estás juzgando, pero, viste, vos tenés igual con ella. O sea, siempre uno puede utilizar la técnica del espejo. La técnica del espejo es, yo repito, una, dos o tres palabras que él dijo en una forma interrogatoria. No, no, como decir, ah, sí, no, porque fuimos, fuimos al teatro, al teatro. Sí, fuimos al teatro con mis señores, los chicos, los chicos. Sí, a los chicos les gusta el teatro, o sea, que busco, busco eso, ¿para qué? Para seguir avanzando y seguir avanzando y seguir trabajando de forma tal de que podamos hacer esas preguntas, de que podamos buscar lo que estoy buscando de la persona. Entonces, nunca nos olvidemos de esa parte, de cómo yo puedo utilizar el espejo. Yo puedo, en esa situación, ¿no?, de negatividad. Hay un problema, está, está el problema latente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar inteligentemente en ese problema para, con cuidado, hacer que la persona se una. Baje las defensas, ¿por qué? Porque la persona, cuando se da cuenta que yo lo estoy escuchando, que yo lo estoy comprendiendo, que yo estoy repitiendo, si yo repito las dos últimas palabras, la persona se está dando cuenta que realmente estoy escuchando. Cuidado, no lo hagas excesivo, no lo hagas de forma tal que la otra persona se siente incómoda, porque eso te va a hacer, eso va a ser negativo. Pero el FBI lo utiliza en situaciones de alta emoción. Cuando vos no sabes qué decirle, porque el otro está loco, está con una bronca enorme, no sabes qué decir, no sabes si va a decir esto, porque dice, no, porque hay que matarlo. Sí, sí, tenemos que ir asesinando todo. No, pará, ¿qué decís? Yo lo quiero matar, porque a mí me hicieron, vos no. Si vos sos policía. O sea, como uno no sabe qué dice, entonces sí, matarlos, en vez de decir algo más que te incrimine. Esa es la forma y la mejor forma de trabajar con ellos, de forma tal de que ellos se van dando cuenta, ellos trabajan y ¿qué hacemos? A esa emoción negativa, ¿no? Tenemos esa emoción negativa, ese problema. Trabajando en el espejo, hacemos que se calme, baje las defensas, empiece a confiar, empiece a sentirse más cómodo con vos. Y de ahí trabajamos, de ahí lo pasamos a lo que vos querés lograr, a generar esa armonía con ellos para ir a lograr ese acuerdo. Esto es un gran secreto del FBI, es cómo utilizar esa palabra empatía. ¿Por qué? Porque la boca, nos acordemos, la tenemos, mantenemos cerrada, hablamos lo suficiente para no estar en riesgo porque sabemos que la información vale oro en toda negociación y vamos a trabajar ahí de forma tal de que si se aparecen esas emociones negativas con el espejo, vamos a obtener y seguir obteniendo más y mejor información. Te invito a que veas otro video acá del FBI que tenemos un montón de videos y todo esto es para vos. Poneme tus comentarios, suscríbete acá, compartí este canal con otras personas que necesiten negociar mejor, necesitan influenciar. Fundamentalmente son tus hijos, gente que vos querés que tengan éxito. Vamos ya mismo a verlo.